El apuerto comete ellas No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la muerte a un lado sento Realmente me apoyo yo lo siento Pero acreditar de mí en una profesión Por eso es que hago yo No lo he podido agradecer Yo no encuentro un corazón Que me sepa acordejar Ahora sí vamos a brindarle un fuerte aplauso A los novios Porque lo nuevo es que están dispuestos a la fiesta Echa pa allá Todo lo malo echa pa allá Echa pa allá Todo lo malo echa pa allá Echa pa allá Echa pa allá Todo lo malo echa pa allá Sube la mano pa arriba Dale pa abajo Dale pa un lado Dale pa uno Dale pa un lado ¡Gracias! ¡Gracias! A ver los papás, ¿dónde están los papás de los novios?